Entra a www.todosaaprender.com.siempre, ingresa tu correo electrónico y número de cédula y haz clic en entrar. Información Establecimientos Educativos Información Establecimientos Educativos Filtros Para encontrar una subactividad tienes varias opciones. 1. Selecciona el componente, el alcance y la actividad a los que pertenecen. 2. Selecciona el componente, el alcance y la actividad a los que pertenecen. 2. Ordena las subactividades por fecha, novedades, acciones realizadas o estado de las subactividades. 3. Crear acciones para cumplir las subactividades. 4. Estructura de una subactividad. 5. Rango de tiempo en el que debe ser realizada. 5. Componente al que pertenece. 6. Alcance al que pertenece. 6. Actividad a la que pertenece. 7. Nombre de la subactividad. Descripción detallada de la subactividad. 7. Ejemplo. 7. Botón crear acciones y estado de la subactividad. 8. Botón crear acciones y estado de la subactividad. 8. Botón crear acciones y estado de la subactividad. Sigue las instrucciones para diligenciar el reporte de avance y así crear una acción. 9. Botón crear acciones y estado de la subactividad. 10. Botón crear acciones y estado de la subactividad. ¡Gracias! 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 En la gráfica notificamos que creaste una acción en determinado componente. Ahora esperará que tu formador retroalimente la acción que creaste. Puedes crear tantas acciones como sean necesarias para cumplir una subactividad. La forma de diligenciar los reportes de avance puede variar. Recuerda leer siempre las instrucciones. Así luce nuestro establecimiento educativo luego de haber creado las dos acciones. Soporte Si aún te quedan dudas, dirígete a la pestaña Soporte y con gusto te ayudaremos a resolverlas. ¡Gracias! 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 www.todosaaprender.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!